...y lo hace aquí en este mapella estéreo ante un equipo... ...su desempeño esta tarde, cuidado. Gol, gol, gol. Gol de Rafael Leao, la primera del partido, la primera del partido. Yo creo que es el gol más tempranero, no voy a decir de la historia, que de un partido tan pronto es que o pegas un tiro desde medio... ...todo el fronte del ataque no está, y supera un gol de Paulino Poggi. Ojo Leao que se mete en el área, el centro, atrás, el remate... ...es un mayor desequilibrio cuando hay que... ...que Aroquicatela, ahí como elimina a Rogério Leao... ...y el balcón de la... ...ahí pues atrae Ferrari, Ferrari sale totalmente de zona... ...Mardon también, los dos centrales fuera de la... ...el jugador tiene un grandísimo impacto a nivel defensivo, puede llegar... ...el jugador con Madon, mira. Madon en la frontal, ahí está Teo Hernández, el cerebro aparte, el balón dentro del área... ...la pelota queda suelta, rechaza... ...el contragol, Eteo, el pelotazo arriba buscando... ...a Rafael Leao, buscando el segundo palo, viene... ...Rafael Leao, ahí falta el ataque... ...Ailer, Himaba, Ebuldur, con el tacón, le coge el releo... ...esta sí que es buena, Leao, buena... ...que nos lo tomemos en serio, ¿no? ...porque lleva muchos años... ...pues estamos en la casa del fútbol de Movistar Plus... ...Leao que va a encarar, le mete el pie, Berardi, se va a llevar la tarjeta... ...porque además lo hizo con... ...el balón para quién, para Leao, Leao, hace falta, hace falta Leao... ...el centro de Leao y el... ...tiene Rafael Leao, que bien ha entregado la pelota... ...algo... ...relativamente positivo, pero... ...estás arriba, eres el líder y... ...cuelga Samu... ...balón para Leao, de cabeza... ...pasa que... ...yo creo que... ...hay mucha gente que ya, como nos apuntamos del espectador, ya... ...se está tomando... ...entiendo que el Inter sigue ganando, no me dice nada Lenny, por lo tanto... ...no me dice nada, no me dice nada... ...el ex del... ...Penevento y del Palermo... ...este... ...Krunic, Leao, se lleva la falta... ...pues es lo mejor que puede hacer Lenny... ...más tempranero del fútbol italiano... ...algunos ya dicen incluso del fútbol... ...recortado, distancias... ...el conjunto Nero-Verdi... ...ojo...